algunas personas tienen una excelente idea para montar un negocio pero se quedan dormidos en los laureles con el masterclass tu marca de joyería bisutería y accesorios aprende y emprende un negocio que hoy es tendencia y es altamente valorado en todo el mundo conoce las diferentes técnicas los tutoriales para su creación y todo lo que necesitas saber para diseñar increíbles piezas de joyería y accesorios únicos además cómo comercializarlo en un mercado con alta demanda adquiere este curso hoy ahorrando el 50% toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya